Y ahí le va a todos los decepcionados Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar